En la reunión de esta semana, el Consejo de Gobierno ha designado la declaración de interés regional y también la de proyecto prioritario a la planta de acero verde Jaednumestil, que estará en el municipio de Puerto Llano y que supondrá una inversión de más de 1.600 millones de euros y la creación de 509 puestos de trabajo directos en la localidad en un primer momento y que se estima que llegará a más de 1.100 empleos directos posteriormente. Así lo ha declarado hoy la consejera portavoz Esther Padilla, quien ha recordado que la pasada semana el presidente García Page avanzó que esta doble tramitación suponía un acelerón extraordinario. Que además va a suponer una inversión superior al 1,6 millones de euros y la creación de 509 puestos de trabajo directos en la localidad. Como ya avanzó el presidente Page, esta declaración de proyecto prioritario, además de la declaración de interés regional, desde luego va a suponer un acelerador muy importante. La entidad Jaednumestil tiene por objeto la creación de una planta industrial de producción de bobinas de acero mediante la utilización de energías limpias, de forma que la huella de carbono del producto final represente un 98% de reducción respecto a la generada con los procesos actuales. La actuación contemplada para este proyecto en Puerto Llano es de casi 200 hectáreas. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado autorización de la modificación de la obra del Centro Regional del Folclore y Cultura Tradicional para acelerar los últimos trabajos de este proyecto, que forma parte del Plan Ciudad Real 2025. La portadora regional ha explicado que este centro podrá abrir sus puertas a lo largo del próximo año y que gracias a este acuerdo del Consejo de Gobierno se destinarán 500.000 euros para acelerar los últimos trabajos que tendrán una duración aproximada de diez meses. En cuanto al Centro Regional del Folclore y de la Cultura, el acuerdo es la modificación del presupuesto en más de medio millón de euros y lo que pretendemos es dar un acelerón a esta obra para que pueda ver la luz cuanto antes y, por lo tanto, se pueda terminar la ejecución de esta obra en los diez meses que hay previstos que quedan de ejecución. El Consejo de Gobierno ha acordado renovar a lo largo de este año y con un presupuesto de 2,2 millones de euros, un total de 40 sillones bucodentales ubicados en centros de salud dependientes de las gerencias de atención integrada y de atención primaria del SESCAM, además de dotar a todas las unidades de salud bucodental de nueve autoclaves e incubadores biológicos. Con esta renovación se aborda la obsolescencia tecnológica de los sillones odontológicos que cuentan con mayor antigüedad para los que ya no existe posibilidad de disponer de piezas de repuesto. La adquisición de este nuevo equipamiento se realizará con fondos procedentes del Plan de Salud Bucodental financiado por el Ministerio de Sanidad. Aprobando una inversión superior a los 2,2 millones de euros para renovar a lo largo de este año 40 sillones bucodentales en los centros de atención primaria de nuestra región, centros de atención que pertenecen a la gerencia de atención integrada y de atención primaria del SESCAM. Además, todas las unidades de salud bucodental, 134 que tenemos en Castilla-La Mancha, también vamos a dotarlas con nuevas autoclaves. Gracias. 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 Gracias.